Es muy importante que tome algunas recomendaciones en esta temporada de verano y me acompaña Dolores Salinas del Buró de Mejores Negocios para platicar y evitar ser víctima de la delincuencia, así que la saludo con muchísimo gusto, gracias por acompañarnos Dolores, bienvenida una vez más. Gracias, gracias. Quería venir a hablar con ustedes tocante, ahorita es el tiempo de las vacaciones, así que es importante tomar unos medios de seguridad al salir a vacaciones. Primeramente, al salir, no poner en las redes sociales que vamos a salir estar fuera del pueblo, porque primeramente si hay personas que nos quieren perjudicar, quieren ir y entrar a nuestras casas, van a saber que uno está fuera y por cuánto tiempo no hacer eso. Además, al salir, asegurar que alguien viene por la casa y levanta el correo y está levantando los periódicos para que no se vean acumulando y también otras personas pueden saber, pues la gente no está, porque fíjate, se están acumulando el correo, se están acumulando los periódicos. Claro. Y luego, al salir a las vacaciones, a advertir a tu banco, a tus compañías de tarjetas de crédito que vas a estar fuera, en dónde van a andar para que sepan que va a haber cargos, va a haber compras necesarias para que ya sepan ellos que son compras tuyas y no es otra persona que está usando tus cuentas. Y además también estar al tanto que cuando uno sale fuera del pueblo, no llevar demasiado información en su bolsillo, no llevar el seguro social, no llevar algunas tarjetas de crédito que no vamos a usar. En otras palabras, porque si acaso pierden nuestra bolsa, perdemos nuestra cartera, entonces se pierde toda esa información y luego caemos en identidad, robo de identidad. Son cosas muy difíciles porque en ese momento, ahorita tal vez lo ve como, bueno, no me va a pasar a mí, yo no me va a suceder, pero nunca sabemos realmente a quién le puede pasar y puede ser el día de mañana, ojalá y no, pero podemos ser uno de nosotros. Qué mejor que saber y prevenir ese tipo de cosas, porque pues no sabemos, digo, podemos prevenir que no se lleven todo, pero no podemos prevenir qué nos van a hacer. Exacto. Y además, si vamos a estar quedándonos en un hotel, ellos nos proveen un modo de alzar nuestras cosas personales en un lugar seguro, asegurar que no dejamos nuestras compras en nuestros muebles, porque sí ha habido la ocasión de que quiebran los vídeos y sacan todas nuestras compras. Es que es muy importante al andar en los malls comprando, al andar viajando, asegurar nuestras cosas personales, asegurar nuestro bolsillo, asegurar que no vaya acá en las manos de alguien escrupuloso. Así es, porque sobre todo cuando hablamos de los carros y eso, lo dejan ahí adentro, todas las bolsas, toda la ropa, todo lo que compraron y con sacrificio uno compra las cosas para que después alguien amante de lo ajeno se lo lleve así nada más, ¿verdad? Así es, es muy importante al salir de vacaciones, tomar los medios necesarios para asegurar nuestra información personal, nuestros artículos personales y además tomar el tiempo de asegurar que no vayan a caer víctimas de una persona escrupulosa. Así es. Me gustaría que nos dijeras cuál es la página de internet de ustedes o el número telefónico al que pueden obtener más información, sobre todo si ya están pasando por una situación difícil, ese tipo de algún robo o algo, qué es lo que tienen que hacer. Pueden ir a nuestra página de internet, el www.bbbsouthtexas.org, nos pueden llamar al 956-969-1804 o pueden visitar nuestras oficinas en Hueslaco en el 502 East Expressway 83 en Hueslaco. Muy bien, te agradezco mucho y te espero muy pronto para seguir platicando acerca de estos temas. Yo sé que estabas muy preocupada porque te interesa que la comunidad esté preparada ante esas vacaciones y qué mejor que ya estuviste aquí con nosotros para decirnos. y cualquier pregunta, comentario, que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. A usted no le cambie porque aún tenemos más de Buenos Días Fronteras.